Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Rocket League Y vale, ya está Vale, ya tenemos compañeros Y vamos allá con el Challenger Bueno, el 2G Ice Charger Un coche de Toretto Y vamos para allá Bueno, me han dado el primer toque, pero no sé ni como lo he tocado, vamos Vale, nada A ver Ya tenemos los 100 ya de Turbo Que eso es principal Vale, ojo Bueno, lo han salvado ahí, bastante buena Porque eso era casi gol Vale, se está quedando uno, estoy viendo, de botero Y nosotros, en cambio, estamos yendo todos a lo loco Así que esperemos que no nos pase factura eso Vale, dejamos el balón Ahí va el compañero Que no ha conseguido marcar, tío Vale Bueno, este me empuja a mí y ya iba yo a darle el pase, pero bueno Va el compañero Va empuja a ver el compañero Vale Ese por el nombre creo que es de la Inteligencia Artificial Que no lo veas Jugador Jugador, digamos Como nosotros Que tal máquina Madre mía Voy a empujar, me he pegado al compañero Que está por el medio Ojo Que vienen aquí Vale, despejamos Vamos Muy listo Compañero Despejamos Y nosotros Y el otro va y la toca hacia atrás Eso es muy bueno Vale, la da el compañero Pues no, no la da el compañero Y tampoco la he conseguido dar yo Uh Uy, madre mía Como han fallado ahí Hemos perdonado a nosotros Ahora han perdonado a ellos Y mira, desde que hemos empezado Todavía no hemos conseguido marcar ninguno Esta sí No Vaya Era un buen pase Pero la ha dado el compañero Y ha fallado Como nosotros ahora que también hemos fallado aquí Como nosotros ahora que también hemos fallado aquí Vale Ojo, ojo Que eso va adentro, eh Una salvada épica Me la han dado a mi Pero encima asistencia también me dan Ha sido una salvada pero bastante importante Lo único que la hemos hecho entre los dos Pero menos mal que la hemos conseguido Porque se iba adentro Vale Otra vez el primer toque Y... Que menos Tenía cuidado Vale Para despejar compañero Eso no pasa nada Vamos de Adan Vale Vale Me vuelve para atrás Porque han fallado los compañeros Y me ha quedado la portería No voy a hacer que... Que marquen gol Vale Eso creo que la voy a dar el compañero Que va más Bueno Tal vez no la voy a dar el compañero Porque ha fallado Nosotros seguimos despejando valores Bueno Madre mía Como ahora la máquina Y... Que viene la máquina, oye Vale Eso es bueno El valor cero Ah, que no es de la máquina Es de la máquina Es de ordenador Es de PC Vale Esto puede ser casi gol, eh Si hubiera llegado antes que él A ver si hago gol Pues... Suelo marcarlo bastante yo Y... Déjame a mi compañero Eso es Bueno No ha ido a portería Pero al menos Hemos conseguido ahí Más puntitos Un balón centrado Cuidado que... Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Vale salvada que hemos hecho ahí Hemos ha... Hemos sacado dos... Dos goles cantados Los hemos conseguido salvar Bien Bien ahí los compañeros Si la da Es... Bueno, mira Pues ha hecho el hat-trick Nosotros una asistencia Dos salvadas Bastante importantes Bastante importantes Que eran goles seguros Y así variamos, ¿no? Parece que nos marcamos en este partido Pero vale Hemos quitado goles al rival Que ya lo tienen bastante complicado Pero pueden marcar tres goles tranquilamente Pero pueden marcar tres goles tranquilamente Bueno, madre mía tío Vale Despejamos Aunque no me den un punto Como se hubiera despejado Bueno Aquí fallan los compañeros Pues despejamos Nosotros Vamos a darle Y... Y me quitan el gol tío Me han quitado dos goles ahí Bueno, pero nada Aquí termina el partido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo